El tercer bloque de Bonereces en 60 minutos, como lo había anunciado al principio del programa, estamos con la visita de Camila Crescimbeni, diputada nacional por Juntos, por el cambio. Gracias por estar esta noche con nosotros en B60. Un placer, Beto, gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando a nivel de esta implosión que hubo en el Gobierno Nacional después de haber caído estrepitosamente en el último domingo? Para empezar con prudencia, porque lo más importante siempre en realidad tiene que ver con que podamos tener una estabilidad que la Argentina nos demanda y que la vida institucional es imprescindible para que podamos vivir mejor. Con lo cual, ante todo, con prudencia, verás que estuvimos con bastante silencio por parte de Juntos, sabiendo que en definitiva es un tema que tiene que resolver internamente el Gobierno y que esperamos que lo pueda hacer pronto, porque en definitiva lo que se juega, como en la Argentina también tenemos estas complejidades de inestabilidad, es intentar que se resuelva pronto. Esperamos que, obviamente las urnas hablaron el domingo, como vos bien decís, lo escuchamos nosotros, lo escuchó evidentemente el oficialismo, lo escucharon en definitiva todos los ciudadanos, ahora lo importante es que esto se ordene y que en definitiva internamente la coalición gobernante, como también nosotros supimos ordenar nuestras propias diferencias en los cuatro años que fuimos parte del Gobierno y lo seguimos haciendo en la actualidad, lo pueden hacer para poder avanzar y de alguna manera también recomponer y reordenarse para que la Argentina no esté pendiente todos los días en esta inestabilidad que la gente está realmente preocupada. Así que con preocupación y prudencia te diría que lo estamos viendo desde juntos. El domingo, ¿qué votó la gente? Es una excelente pregunta, porque tampoco nosotros estamos con un ánimo de triunfalismo diciendo somos nosotros los que evidentemente estamos pudiendo representar. Claramente hay un hartazgo, claramente hay una angustia muy patente que la vimos en las calles antes de verla en las urnas, que tiene que ver con la sensación, primero por supuesto, la administración de la pandemia, la salud y sobre todo la economía. La gente lo primero que te sigue transmitiendo es que siente que sigue yendo para atrás, no para adelante y que tenía mucha expectativa quizás puesta en este Gobierno de remontar sus temas económicos en general, lo cual no estaría sucediendo. Ahora bien, si pensamos en la tercera, donde yo vengo trabajando, obviamente la provincia es muy diversa, pero en la tercera en particular es muy relevante lo que perdió el oficialismo, no solamente lo que nosotros recuperamos o ganamos. Entonces ahí creo que hay evidentemente un signo de una llamada de atención. Por nuestra parte, que es lo que corresponde y lo que realmente tenemos que hacer es seguir intentando representar y ampliar cada vez más las personas que integran en la coalición juntos, que representamos distintas formas de pensar la Argentina compartiendo valores. Eso creo que es un poco la novedad también de esta campaña. Nosotros supimos hacer un armado más amplio, seguimos haciendo ese llamado, como lo pudimos hacer también creo en el 2015, a decir, bueno acá queremos ir en un camino que tenga que ver con la modernización inteligente, con un camino que sea bien argentino y que no sea importado sin pensar cómo funciona el argentino, cómo funciona la provincia, pero queremos hacerlo pensando en las nuevas tecnologías, queremos hacerlo pensando en cómo conectar la sostenibilidad con la productividad, queremos hacerlo con los jóvenes, los niños y los niñas y los adolescentes en las aulas. Eso creo que también fue parte de esta mirada de sentir que por un lado el gobierno nos había dejado de lado o no se había ocupado lo suficientemente del tema de la salud y la economía y obviamente en la tercera, creo que en toda la provincia, de la inseguridad. La tercera sesión electoral, como deben decir, que es uno de los bastiones junto a la matanza para ganar, mejor dicho, para ganar la provincia de Buenos Aires tenés que ganar la tercera y en definitiva tenés que ganar la matanza. Algunos datos importantes sobre la tercera sesión electoral habla de que a Néstor Grindetti, jefe de campaña del Colorado Santilli, le sacaron tarjeta amarilla, descuidó totalmente el distrito de Lanús y perdió en la sumatoria por 3.000 votos. Almirante Brón, a Juntos, no le fue tan bien. Nosotros aumentamos 5 puntos porcentuales respecto de las PASO del 2019, es decir, aumentamos, pero lo que fue muy relevante fue la caída del oficialismo de un 16%. Son las PASO, ¿no? Digamos, es importante que es un primer paso, pero en definitiva justamente lo importante es pensar de cara a noviembre, porque ahí es donde se definen los diputados y las diputadas. A eso voy. A ir a noviembre te vas a encontrar con que hubo 2 millones y medio de personas que no fueron a votar. Algo histórico, creo que desde el año 83 no pasaba, que el 67% de la población, o sea, fue a votar. El otro remanente prácticamente no existió. ¿Qué pasaría o qué, sin hacer futurología? Ustedes van a salir a caminar porque todavía esto no se termina. Tenemos 45 días, hoy se han canalizado todo en una sola candidatura, tanto el Frente de Todos, como Juntos, como otra fuerza. ¿Dónde se sale a pescar? Para contratar, ver la posibilidad de que esos dos y pico millones de personas que nos fueron a votar confíen nuevamente en Juntos. Y te voy a explicar por qué te voy a decir confiar en Juntos. Pero me gustaría saber dónde van a trabajar, dónde van a hacer hincapié. Bueno, muy importante lo que decís porque en general nosotros mantuvimos la cantidad de personas, en Almirante Brown mantuvimos la cantidad de personas que nos vinieron a votar, netas. Ciudadanos mantuvimos en torno a 90.000, aumentamos un poquito, aumentamos 3.000 personas que nos votaron. Y el oficialismo comparando paso con paso, paso 19 con paso 21, bajó de 187.000 a 125.000 personas. Netas que nos fueron a votar. Con lo cual ahí hay evidentemente algo. Por supuesto, así como nosotros estamos escuchando, el oficialismo también lo está haciendo. Por supuesto ellos tendrán su tiempo, su espacio para reacomodarse. Yo creo que lo más relevante de todo esto es que las personas que en definitiva buscan salir adelante, que confiaron en su momento en nosotros, creo que también escucharon con mucha atención cuando nosotros fuimos autocríticos y dijimos, miren, la realidad es que nosotros sabemos que nos equivocamos en muchas cosas, sobre todo en los últimos dos años o año y medio con el tema económico, con el rumbo económico. Las cosas podrían haber ido mucho mejor de lo que fueron. De hecho, la pobreza de nuestro gobierno en marzo del 2017 había bajado al 25%. Y unos meses después, perdón, 2018, unos meses después, con el tema de la inestabilidad ya más macroeconómica, vinculada por supuesto con el déficit, pero también con la Argentina en la forma estructural que tenemos en nuestra productividad que podría ser mucho más alta, empezaron a ir peor el rumbo económico. Así nosotros escuchamos lo que pasó en las zonas en el 2019 y la gente en esta elección estuvo muy atenta a la forma en la que también interpretamos y transmitimos ese aprendizaje de los que fuimos parte del gobierno nacional. Ahora, respondiendo tu pregunta, ¿a quiénes vamos a buscar? Absolutamente a todos, porque lo que queremos es que los argentinos están muy abiertos a escuchar propuestas. Es una elección muy particular. Vos mencionabas a nuestro jefe de campaña, a Néstor Grindetti. Se enfocó mucho, y por suerte lo pudimos hacer, en responder las preguntas que la gente nos hacía en relación a propuestas. No siempre la gente te pregunta qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Esta vez la gente quería escuchar de boca nuestra qué propuestas tenemos, cómo vamos a mejorar la educación, qué vas a hacer con el mundo del trabajo, vas a hacer un programa de pasantías, cómo vas a tratar de mejorar la economía. La gente está muy atenta y mirando con mucha atención a la política para que en definitiva podamos realmente aportar esa brecha que a veces hay o parece haber entre ciudadanía y política. Eso no puede existir. Alguna vez la sociedad tendrá que hacer una mega culpa en algún momento para votar a quien vota y hacerse cargo en algún momento. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente que lo apoyó a ustedes también apoyó a Lorena Petrovich, la corrupta senadora que le pagaba con fondos públicos a una empleada doméstica. También votó eso. O sea, por eso te digo que la sociedad en algún momento va a tener que hacer una mega culpa. Los ciclos en la política se han acortado de una manera muy grande. Muy, pero muy grande. Cuatro años de gobierno de Macri, no le funcionó a la economía de cada uno de los habitantes de este bendito país y le dijeron, ya está. Dos años le dice a este gobierno, ya está. ¿No te preocupa eso? Lo que me preocupa es que la Argentina pueda vivir mejor, sinceramente. Creo que si nosotros no hacemos al revés, en vez de estar pensando todo el tiempo en bandas, por supuesto la política se organiza en partidos políticos, pero yo creo que acá el gran aprendizaje, aprendiendo de Horacio Rodríguez Larreta sobre todo, de María Eugenia, que son personas muy, muy prudentes a la hora de dar opiniones en contra de otros. Porque estamos enfocados o tratando de pensar, de desentrañar los problemas muy profundos que tenemos en el conurbano y en todo el país, que son históricos. Y ahora podemos decir que fuimos todos parte de eso. Con lo cual la realidad es que no hay nadie que pueda correrse de esa responsabilidad. Y la gente está cansada de que nos corramos. Con lo cual estamos todos en este barco y el barco es difícil de sacar adelante, pero estamos convencidos de que es a partir de la conversación y del diálogo, no por amiguismo, por política pública. Porque la economía no la podés estabilizar si cada cuatro años cambias el rumbo sustancialmente. De hecho, fíjate cómo este gobierno intentó al principio, hizo cosas muy parecidas a lo que estaba haciendo al principio nuestro rumbo económico, y internamente el kirchnerismo le sacó tarjeta roja. Con lo cual, en definitiva, es importante tener esa conversación. Tienes una explicación donde el factor económico debe haber sido realmente el detonante para cada uno de los que nosotros entrevistábamos y al vecino que hablábamos. ¿Por qué te digo esto? Porque el Ministro de Economía, de alguna manera, negaba el ajuste fiscal que estaba haciendo, y los mismos del gobierno criticaban, en este gobierno, criticaban ese terrible ajuste fiscal para cumplir con metas del FMI. Eso llegó a la implosión total de lo que está pasando hasta hace dos días esta parte. Pero queda de raíz la gente en el medio, y esa conversación es la que se agotó. Por eso yo creo que también, en definitiva, mucha gente se volcó hacia nosotros con un voto, no de confianza, nosotros no lo interpretamos más así. La gente no te da un cheque en blanco. La gente, obviamente, por supuesto, vota por el atajo, y a la vez exige y requiere que entre todos encontremos la energía para resolver los problemas profundos que no se resuelven de un día para el otro y se resuelven trabajando en conjunto, como lo hace, vos mencionabas, a nuestra colega Lorena Petrovich, que ya se ha ocupado también de aclarar y de explicar que viene reclamando hace mucho tiempo. Estoy en desacuerdo con vos en eso. No aclaró absolutamente nada. Mandó una carta de documento diciendo que la justicia... Sí, sí. Las explicaciones del caso, y por supuesto que la justicia resolverá como corresponde con estos casos, como lo han hecho varios funcionarios también del oficialismo. Pero no por ir para ella en concreto, pensando en lo que nosotros queremos representar. No, yo no hablo de ella, hablo de que la sociedad votó también eso. Bueno, fijémonos también, o de cara a las personas que hoy nos están mirando, que hay algo que también notamos en las calles antes de ir a las urnas. Mucha gente que no quería saber nada con nadie que le diera una boleta. Diciendo, no me importa de quién sos, no creo más en nadie. Eso creo que es lo más difícil y lo más peligroso que tiene que ver con la participación baja que tuvimos. Ojalá aumente la participación, termine como termine. Porque la realidad es que lo peor que nos podría pasar... Mira, yo nací en democracia, pero no la doy por sentado, porque sé lo que nos costó como pueblo conseguirla y lo que nos costó realmente defenderla. Con lo cual, para empezar, la participación política. Para seguir, volver a tener el valor del trabajo de la ciudadanía como comunidad. De poder entre todos hacernos cargo. Como decís vos, cada uno de lo que le toca. Yo te digo, hoy trabajo como diputada. No nací diputada ni me voy a morir diputada. Y es un lugar que es del pueblo, no es mío. Lo ocupo por un tiempo muy, muy, muy escueto. Y en ese tiempo intentamos hacer todo lo posible para pensar estructuralmente, por ejemplo, en su momento con la economía del conocimiento. Un proyecto muy interesante para estimular todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los servicios digitales, que en Argentina hay un talento fenomenal para esto. Hicimos una política de Estado. Con acuerdo de todos los sectores durante el último año del gobierno de, en ese momento, Mauricio Macri. Cuando termina nuestro gobierno, esa ley va para atrás. Un proyecto que tenía que ver con extensiones impositivas. Es decir, con reducción de impuestos para quienes apostaban a contratar personas, sobre todo jóvenes, en Argentina en vez de hacerlo en otros países con el talento enorme que hay acá y que además genera divisas en dólares. Ese proyecto, esa ley que ya se había aprobado cuando empezó el gobierno, cayó. Eso generó una incertidumbre. Después se volvió, se reanudó el diálogo y se volvió a aprobar. Pero esa incertidumbre de con un proyecto de política de Estado, que encima se basaba en la ley de software que en su momento había impulsado Néstor Kirchner, que tenía una continuidad en el tiempo para algo que es bueno para la Argentina, la industria del conocimiento que es excelente Argentina. Esas cosas no tienen que pasar. Tienen que sostenerse en el tiempo para que la Argentina pueda crecer y no estemos todo el tiempo tratando de sobrevivir. Dos preguntas finales porque no nos queda prácticamente nada de tiempo. En principio, el día 2 de septiembre, Martín Lusto presentó un proyecto para prácticamente derogar las indemnizaciones. ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, yo acompañé un proyecto similar que no es en realidad eliminación. Una parte, que es la parte que más se vende o que se sale a la luz, eliminación de indemnizaciones. El proyecto, que en realidad se llama mochila austríaca, mochila argentina, tiene que ver con pensar de nuevo en lo laboral para hacer que la relación durante el transcurso de la relación laboral tenga un incremento en los aportes, cosa que al final no sea tan duro para los empleadores o las empleadoras el momento de dejar ir a una persona, sino que sea algo que se hace más gradualmente durante el tiempo de la relación laboral. ¿Cómo surge esto? No surge, digamos, porque lo saquemos de un repollo. Tiene que ver con la enorme demanda de todos los sectores sociales. No solamente estamos hablando de un sector pudiente. Acá estamos hablando de la pyme argentina, del comerciante de acá a la vuelta, que realmente nos transmite que cuesta muchísimo, que quieren emplear más gente, pero tienen mucho miedo a la hora de componer una relación laboral. Este proyecto es lo que tiene que ver y es un lindo debate para empezar a dar. Pero hay derechos adquiridos. Bueno, por eso hay que empezar. Hay derechos adquiridos. Es una conversación que hay que empezar. No sé cómo va a terminar, pero es una conversación que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que animarnos a hacerlo todos los sectores públicos. Y por último, ¿cómo se interrelaciona con los adversarios circunstanciales en el mismo espacio? La gente de Mane. ¿Cómo van a amalgamar todo ese sector como para caminar juntos? Según Mane nos dijo que tenían que trabajar juntos. Por supuesto, por eso estamos en una alianza, porque si no en definitiva hubiésemos ido por separada. Sí, pero se dijeron cosas muy duras. Suele pasar en las internas, esa es la parte difícil de las internas, pero la parte positiva es que pudimos sacar también tantos votos porque pudimos representar mucho más y nos animamos a representar cosas distintas. Así fue como surgió en su momento Cambiemos, no le hacemos asco a las internas. Por supuesto, llegó un tiempito a recomponer, pero nada que no se pueda resolver porque somos todas personas de bien tratando de laburar en conjunto por los bonaerenses. Nosotros ya nos pusimos a disposición ese mismo día, nos felicitamos y además tenemos una relación de hace mucho tiempo. Venimos trabajando juntos en Almirante Brano, en la provincia, en la nación, con lo cual es simplemente darse vuelta, decir buen trabajo y a laburar juntos, que es lo que espera la ciudadanía de nosotros, no mucho menos que eso, al revés. ¿Ganan caminando en noviembre? Esperemos que la ciudadanía argentina vuelva a apostar en ese rumbo. No me atrevo a decir vamos a ganar caminando porque caminando nadie la tiene atada. Esto es un tema que nos trasciende hoy como estamos conformados. Esto tiene que ver con poder representar lo que la Argentina es. Yo creo que juntos hoy tienen esa capacidad de crecer inclusive, no solamente ganar, de crecer en representar, pero para transformar, no porque la gente esté enojada. Nosotros no queremos ser un voto anti, no queremos ser un voto en contra de. Esa etapa está superada. Nosotros somos un proyecto político con vocación de volver a gobernar en 2023 para modernizar la Argentina con inclusión, con crecimiento, con desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Beto. Camila Crescindeli, Crescindeli. Uy, no sé lo que le cuesta más a cada... Crescindeli, diputada nacional de Juntos. Bueno, como siempre decimos, están los protagonistas. Quédate, no te vayas. Bueno, un programa bastante duro. Desde el principio, desde el editorial. Realmente estamos viviendo momentos complicados. Usted, usted que nos está mirando. Nosotros acá tratamos de preguntarle a los participantes todo lo que realmente usted le quería preguntar. Hubo ganadores, hubo perdedores. Vaya si hubo perdedores. Lo importante es que no pierda la gente. Que no pierda el ciudadano. Porque el ciudadano, cada vez que va a emitir un voto, es lo más importante que tiene en la política. A ellos no lo tienen que defraudar. Por eso, creemos que el domingo fue el principio del fin de algunos y el principio de todos los que vayan a venir. Vuelvo a repetir. Ojalá que la variable de ajuste no sean los que menos tienen. Nos reencontramos dentro de siete días. Esto fue B60. Chao. 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 Chao.